Hola, pero ¿cómo has estado? ¿Me extrañas? Buena, cuando te fuiste me puse más buena La Cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz ¿Estás loca? Hombres, no necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te adizo que mueren por mí Y, y